Retauleu es un departamento relegado casi al último lugar cuando se trata de buscar unas buenas vacaciones. Sin embargo, tiene mucho ecoturismo y agroturismo para ofrecer al visitante. ¿Qué tal amigos? Soy Ana Lucía dándole la bienvenida a otro programa Cultura Guatemala. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen a este recorrido por la capital del mundo. Hace un poco más de dos años, el cultivo del café en Reu era la actividad que más se explotaba. Pero ante la caída del precio, los dueños y administradores de las grandes fincas debieron cambiar la vocación de las tierras. Gracias a esta crisis cafetalera, surgieron varios proyectos turísticos y hoteleros orientados a explotar los lugares paradisíacos que habían estado escondidos por siglos. Nuestra primera parada es la finca Patrocín, 25 hectáreas de bosque subtropical lluvioso, donde el guía para cultura guatemalteca es uno de los dueños y encargados del lugar. Tenemos varias atracciones que son muy distintas, como el único bosque que queda ya nativo de más de 50 años, que tenemos una reserva de más o menos 25 hectáreas de bosque que se cuida. Es un bosque subtropical lluvioso, donde llueve mucho más que en cualquier otra parte de la región. Tenemos mucha fauna, todo el tiempo en la estación tenemos una cuestión diferente que ver. En este momento acaba de pasar la flor del café y el anidamiento de las aves, que es parte importante del proyecto. Patrocínio, como la mayoría de fincas, se dedicó durante mucho tiempo al cultivo del café. Su valor histórico radica en que esta fue la ruta tomada por Pedro de Alvarado y su equipo de conquistadores para tomar la ciudad de Xelajú. Patrocínio, como la ciudad de Xelajú.